lápiz dice no le importa la reforma fiscal villalona bueno el cantante urbano abelino junior figueroa rodríguez mejor conocido como el lápiz consciente este ayer domingo expresó su posición sobre la propuesta de reforma fiscal infusada por el poder ejecutivo y que actualmente se estudia en el congreso nacional hasta los artistas están hablando de esto es además de dejar en claro que no le interesa ese y otros temas vamos a verlo buena tarde de domingo está bien a la gente que me pregunta mi posición sobre la reforma fiscal es sencillito a mí no me interesa ningún tema ni de reforma ni de guerra en el mundo ni de conflicto de que el conflicto ni de que podar y ni nada esa baña a mí no me interesan a decir lo que estoy viviendo mi vida bacano monte si usted en sus divisiones y que estoy de acuerdo que no estoy de acuerdo que toque los otros y cuando que la gente de arriba lo que se va a buscar con usted con su habladera de mierda que usted tiene para que te claro eso es mi consejo no drene su energía en eso que el mundo lo que está pasando corriendo para uno está en eso de que si estoy de acuerdo que si no sé yo que diablo que si la guerra en el que se yo que donde diablo están montando misiles que sí que sí que sí que sí que sí cuando ya de eso hay que dejárselo al loco viejo que siempre lo que quiere vivir hablando para que ten claro que hagan lo que tengan que hacer con uno y ya que nosotros lo que estamos viviendo y no estamos burlando estamos curados con todo lo que venga para que tener claro bueno señores vieron a lápiz consciente dando su opinión de la reforma fiscal el papá de verdad que siempre tiene su siempre tiene algo sobre bajo la manga para hablar también te las visitas y te a ti te encanta cuando este hombre habla y no lo que yo yo también le dio 70 vueltas al apartamento donde vive hablando de eso de porque la pelo que dice mira lápiz tiene un punto clave en lo que él dice hay muchas cosas que quizás personas que no entienden lo que quiso decir malinterpreta hoy ahora está en contra la pelo que trata de decirle el pueblo dominicano es que despierte que hay agitadores de masa y peso y eso es una realidad aquí hay agitadores de masa que convocan y al final cuando van a dar la moña ellos son los que se quedan con eso y el título y tú te ve igualito para tu casa tú fuiste a la plaza la bandera con un letrero a fulano que convocó le tenga para que te calles una realidad me entiende entonces la pelota letra lápiz lo que no tiene una forma de explicar el dominicano la cosa entonces se le aplica de una manera tan llana que la gente se confunde la pelo que le dice al dominicano pónganse la pila olvídense de lo que está pasando los problemas enfóquese en su vida enfóquese en salir de su olla enfóquese en lo suyo deje de estar pendiente a que si el presidente dijo y que si el presidente dijo esto yo mañana voy a amanecer con un dolor de cabeza lo que usted tiene que seguir su vida porque es lo que él dice nosotros tenemos desde 1844 nosotros tenemos viendo todo esto promesa van incumplidas problemas con el gobierno un presidente ratrero de modo donde tenemos 200 años en esto y es lo mismo me entiende entonces sólo que la pila trata de decir el pueblo sea hace 20 años era lo mismo cuando hipólito lo huevo la vaina es lo mismo y la y el dominicano sigue viviendo el dominicano lo que hace entonces que se adapta a las situaciones en el 2028 va a venir otro va a venir otro y va a saltar contra lo que el dominicano desde ese momento se va a adaptar y todo el mundo se vaya adaptando entonces es lo que dice que hay gente a veces que quieren incitar desorden cuando el final van a coger su dinero y el pueblo va a ser igualito entonces lo que le dice el dominicano de a pie enfóquense en su problema normal trate usted de salir de su olla trate usted de hacer de hacer su rejuego y ya pero que lo dice de una manera que se entiende de que comparto lo que tú dices en cierto punto no te voy a decir que porque es una persona muy influyente lápiz consciente hace un life habla de cualquier cosa influye a las masas hay muchas personas que lo siguen él debería ser un poquito más empático con las personas diciendo a mira porque estamos claro que va a poder comprar su cartón de huevo y la gente que no estamos claro que va a poder pagar todos los impuestos cuando pida cosas por internet y la gente que no tiene que ser un poquito más empático ok yo de mi punto de vista digo esto y lo otro pero no a esa forma no es viejo él influye a la gente no te ponga a hablar van hacia lo loco es que no está hablando el tubito en vivo yo lo vi entero no por cállate no puede venir a mí hablar de vaina si usted no vio tú tienes que ver tú tienes que verlo completo papá para hablarme con argumentos yo lo vi completo hasta el final cuando él despide y entendí lo que él quiso decir en este pueblo usted no puede hablar tan ya no están tan así tan formal porque aquí no te van a entender aquí te hablan mire usted usted tiene que olvidarse entiende así para que la gente no lo voy a sacar es que esto es el siguiente tú mismo lo explicaste de manera así que yo lo entendí pero yo lo expliqué así para que para que para que la gente que están criticando el papá de la gente que no te consume a ti que consume papá de rap no lo entendieron yo lo consumo y te lo estoy diciendo que yo le falte como tú lo vi explicado yo le escuché ahora al lápiz y yo entendí que estaba diciendo como que vivense de eso suelten eso en band y cosas y que tú dijiste los otros días los jóvenes tienen que estar atentos a eso es mejor de estar atentos tenemos que estar atentos pero cuando algo está en manos de gente porque yo te voy a decir algo por más protesta que nosotros hagamos por más piedra que nosotros tiremos o nos planteemos allá en la en la en la plaza de la bandera ellos van a hacer su vaina como quiera entonces quedamos para que no me pon la vuelta como él mismo dice tu opinión no llega en el zafacón de la basura del presidente eso se queda en el aire porque a ellos no le importa ellos lo van a hacer por encima de quien sea porque ellos son lo que volvieron en el país o sea es lo que él trata de si o sea al final tú tú lucha tu salabra y al final la vaina van a seguir igual y al final usted lo que se ve a adaptar y la cual cuando el pan subió a 10 pesos yo dije no voy a comprar para más al meta va comiendo pan y la culpa es para y cobrar lo que uno cobra cobrar lo más y la culpa es del mismo ciudadano del sistema del mismo ciudadano que tú quieres que tú quieres que el ciudadano es que el ciudadano que es claro porque ciudadano es el que elige cuatro años exacto eso es lo que pasa eso sigue para el 2028 perre perremedita que me toca la puerta perremedita que van mandado a la porra no me no dan no dan